Y lo de Carlos y su perro es increíble. Que él salta, furia salta. Que se agacha, furia se agacha. Lo han conseguido después de muchas horas de gimnasia. No crean que Carlos se mueve sin control por un ataque transitorio de locura. Él sí que está loco, pero por su perro, con el que como vemos se entiende de maravilla. Ya ven que furia sigue a la perfección sus instrucciones con un eslalón final perfecto. Carlos, oye, impresionante este circuito que hemos visto, pero explícanos en qué consiste esto. Bueno, esto es agility. El agility es un deporte canino en el cual tiene que ver una compenetración importantísima con la persona. Y máxima velocidad sin hacer faltas. Sin tirar ningún obstáculo. Sin tirar ningún obstáculo, sin hacer ninguna falta. Oye, Carlos, Juan y su perro son unos buenos competidores. ¿Cómo conseguís que el perro se obedezca de esta manera? Bueno, pues con motivación positiva, con premios, con pelota y siempre en un proceso de aprendizaje. ¿Y decirle que tiene que esquivar uno u otro obstáculo? Bueno, con el cuerpo, con las órdenes, con los gestos. Vamos mandando siempre al perro al obstáculo que toca. ¿Pero cuánto tiempo se tarda en tener una adherencia buena? Hombre, básicamente unos tres meses podemos empezar ya a tener el perro en condiciones de empezar a hacer ejercicio. ¿Sirve cualquier perro? Sí, claro, sirve cualquier perro. Ana, y algunos dirán que el circuito es siempre el mismo y que los perros se lo memorizan, pero de eso nada de nada, ¿no? Porque vamos moviendo, vamos alternando los obstáculos. Y entonces, pues claro, depende de la competición, se va cambiando y según el entrenamiento... Cada competición es diferente. Cada competición es diferente. ¿Y cuál es el obstáculo más difícil para un perro? El obstáculo más difícil es el slalom. ¿Y eso por qué? Porque ellos, pues normalmente, pues ellos corren, saltan, pero claro, el slalom, ellos tienen que hacer giros que no son habituales para ellos. Es un movimiento natural del perro. No, es un movimiento natural para ellos, exacto. Y vemos que este lo tiene totalmente... Sí, lo tiene controladísimo. Esta disciplina se inició en los años 70 en Inglaterra para entretener en el descanso de los concursos de belleza canina. Ahora hace furor en toda Europa. En España hay cada vez más competiciones y federados de todas las edades. Oye, Nuria, enhorabuena, ¿cuántos años tienes? 11. 11. ¿Y ya dominas a tu perro que no veas? ¿Qué te dicen tus amigos cuando te ven? Que lo hago muy bien. Muy bien. Oye, mejor que la consola. Es tu juego favorito esto, ¿no? Sí. Y además haces deporte. Claro, y este perro tan simpático y tan curioso también puede participar porque esto de la Jeliti no es excluyente, ¿no? No, este deporte es para perros de todas las medidas. Esta perrita es de categoría mini. ¿Y qué categoría es esa? ¿Cuánto es lo máximo? A 35 centímetros hasta la cruz. ¿Qué es esto, no? Y entonces, ¿para qué ya puede participar? Pues ¿qué hacemos? Le bajamos los obstáculos de salto, ¿no? Exacto. Fíjate, en medio de aquí, pues por aquí. Así Lía ya puede hacer Jeliti. En este Club Jeliti, Ciutat Comtal de Barcelona, entrenan todo tipo de perros. Están creando una cantera de mucho cuidado. Oye, Juan, enhorabuena con Randall. Está hecho un experto, ¿eh? Sí, lleva un año ya trabajando, pero tengo otro que se llama Tyson, que este lleva cuatro años ya. Cuatro años. O sea que a Randall todavía le queda un poco y si a Randall le queda a Carlos no digamos a este cachorro, ¿no? ¿Cómo trabajas con él? Bueno, a Lía todavía está en fase de aprendizaje de cachorros. Órdenes básicas, motivación y sentado, tumbado, que venga y que esté muy atento a nosotros. Y los que sí que están empezando más en serio son los pre-agility, ¿no? Sí, el pre-agility ya... ¿Qué se les enseña a ellos? Pues hacer todos los aparatos, todos los aparatos, uno por uno, premiando y después ya posteriormente vamos encadenando dos, tres, cuatro, cinco aparatos seguidos. Los cachorros están aprendiendo, yo también quiero aprender, venga, premisas básicas para llevar a FURIA que ya está preparada. Bueno, marcarle bien los obstáculos, premiar y mucha motivación. Necesito premio. Una pelota. Venga, solo ante el peligro, a ver qué tal. ¡FURIA! ¡HOP! ¡SALAM! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Carlos me hace caso, eh! ¡HOP! ¡Tuber! ¡Madre mía, tengo que volver al gimnasio! ¡HOP! ¡Tura! ¡Ole! Circuito perfecto, Carlos, muy bien, FURIA, premio. Ahí estamos. Hemos hecho un circuito perfecto, Carlos. Todo el mundo lo ha visto. Si hubiésemos tumbado algo, ¿qué es lo que más puntos nos quitaría? Pues si tumbas una barra... Tengo que volver al gimnasio, ¿eh? Hay que hacer deporte. Sí. Si tumbas una barra, es una falta, son cinco puntos. Si no toca la zona de contacto, también serían cinco puntos. Y si hace un rehuso, también serían cinco puntos. Rehusar quiere decir no hacer el obstáculo. Pero como no hemos hecho nada de eso, FURIA y yo... No, pues perfecto. Circuito perfecto. Perfecto. Deporte, animales y un perro que es capaz de obedecer hasta al principiante más torpe. El Agility lo tiene todo. Les cuento un secreto. Pau todavía se está recuperando de la carrera. En fin, que les quiero recordar que España...